Luego de su imponente outfit con el que fue vista en el evento Andam Fashion Awards en París, usando un traje monocromático de la marca Saint Laurent, Rose regresó a su hotel para cambiarse de look y poder asistir al cóctel de ganadores de los premios Andam, donde la vimos optando por un vestido de seda con encaje en una pierna, tacones abiertos, un peinado recogido y lentes. También se tomó el tiempo para firmar autógrafos a los fans que la esperaban a las afueras del hotel y del evento. Y una vez que llegó la vimos posar como toda una profesional, aunque en esta oportunidad sí decidió quitarse los lentes para las fotos. Estuvo junto al director creativo de Saint Laurent, Anthony Baccarello, también fue acompañada del brazo del director Emanuel Tomassini. Fue vista con Nathalie Dufour, fundadora y directora general de Andam Awards, con los ganadores y los miembros del jurado en el cóctel de ganadores de los premios Andam. Y luego del evento, Rose fue vista saliendo de su hotel y tomándose nuevamente un tiempo para atender a sus fans, muy a pesar de lo cansada que estaba por sus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!